qué pasa lectores nombres mayala y hoy no tenemos cuento pero es que tengo aquí mi varita pero no sé si estará cargada de imaginación vamos a ver no está cargada que le voy a dejar un poquito a mí así vale una dos y pero pirata que aparezca un libro de piratas toma ya ver tú sí que eres mágica qué libro es el tesoro de ofelia ofelia no ofelia y una pregunta de quién es d de carmen y quien es ilustrador miguel cerro y oye y quién lo ha editado en asunción asunción pero asuntiones y editora pero dime tú una cosa dime tú no crees que ya no se llama así la editorial qué sé cómo se llama la editorial cómo se llama estoy entre amigos de papel o asunción asunción en la editora y efectivamente la editorial se llama amigos del papel y es fantástico no se nos olvida aquí algo los libros son mágicos bueno no lo mandado asunción firmado que nos ha hecho una ilusión tremendísima y mirad qué cosa es que es todo detalle verdad asunción chicos quiero deciros algo antes de empezar si me notáis un poquito es que estoy un poquito mal no Empieza chillando Los libros son mágicos Hola amiguitos, soy lectores Se los ha puesto en bala Bueno, es un libro súper estupendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Mirad, esto es Es algo del libro, ¿ves? Pero fijaos que ¿Quieres leer la dedicatoria? Yo leo una parte Venga, yo voy a leerla toda, ¿vale? No, yo leo hasta aquí Bueno, lo que vamos a hacer es que lo vean los amiguitos Y así empezamos con el libro, ¿vale? Que es muy especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, hombre, la dedicatoria de Asunción también es muy bonita Pero no la leemos A ver, la voy a leer yo, ¿vale? Vale Para una pirata con luz de estrellas Que viaja incansable Por los mares de letras Buscando tesoros Amigos para compartir Siempre en compañía de su Grumete favorita Un abrazo amigo En el espiral de cariño Siempre tiene unas cosas tan bonitas Tan bonitas Y la Grumete, ¿quién es? Yo, pero yo quiero ser pirata Bueno, pero tienes que crecer y tener experiencia, Nayara Todo es así Pero tú tampoco tienes experiencia Hombre, ya tengo un poquito más de experiencia que tú Un poquito Sí, claro Tú no sabes cómo manejar un barco Tienes que ver vallana Y que te enseñen Ay, yo sé más de libros piratas como este ¿Quieres que leamos una? ¿Cada una? O sea, tú, yo, tú, yo, tú, yo Como siempre A ver A ver Ofelia Tenía tres arrugas en el entrecejo No ¿Sí? Ah, enfadada Enfado en el corazón Y un loro sobre el hombro Por los bigotes De una gamba Refunfuñada Cada mañana Por los bigotes De una gamba Repetía su loro Esta es una pirata De las de verdad ¿Sí? Ahora tú tienes que leer dos Choleo dos Tú, ¿vale? Vale Sí A Ofelia Lo que más le gustaba Era saborear Las tripas de Jure Que les preparaba Un cocinero francés No veo Jugar al musco En el timor ¿Te da? ¿Qué novio? Claro, vale Jugar a sus Al mus Al mus Con el timonel Se Felino Felino Es que no veo muy bien Porque mamá está ahí Y yo No, sí Te da sombra, sí Y navegar por los siete mares Cuando encuentre un tesoro Pensaba Seré la pirata más feliz del mundo Una mañana Entró en la En una tienda En una tienda Para piratas Con su lista De compra De la compra Dos noches sin luna Cuatro rapas Para el barco En un mapa del tesoro Un mapa del tesoro Con una bandera Con calavera Ay, qué cosa Detrás del mostrador Encontró una chica Empeñada en hacerse bucanera Hola, soy la princesa Margarita Bueno La ex princesa Ya estaba hasta La coronilla De esperar A mi príncipe azul Como Ofelia Le hacía falta Un grumete No se lo pensó dos veces Y la dejó La dio el puesto Margarita Muy agradecida Se puso a hacer El pino De alegría Por la concha De una almeja Protestó Ofelia Por la concha De una almeja Repitió su loro Una vez que está enfadada La tienda del pirata Una vez en el barco Dentro de su camarote Ofelia se paró Frente al espejo Y como siempre Aquí la esperaba Un pirata Con tres arrugas En el entrecejo Enfadado Enfadado El corazón Y el loro Sobre el hombro Con el mapa del tesoro De la sogra Del pirata Morgan En las manos Ofelia Se puso a soñar Cuando entre Encuentre Encuentre El tesoro Seré la pirata Más feliz del mundo Nada más salir el sol El salmolete Puso rumbo Al archipiélago De los sargazos No llevaba mucho tiempo Navegando Cuando se oyó La voz Del timonel El barco Se ha quedado Parado Grito Tras mirar A barbador Y a estribor La ex princesa Convertida En aprendiz De bucanera Dio Con el problema Hay una tortuga Gigante Atrapada En una red Enganchada En la Quilla Quilla En la quilla En la quilla En la quilla Sí En la quilla Sí, vale Tenemos que ayudarlas Que hay palabras Que no conozco Y tengo que preguntar ¿Ayudarla? Ah, no, 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 no Ni hablar No tengo tiempo De ayudar a nadie Estoy buscándote solo Cuando Cuando Encuentre Cuando lo encuentre Seré la pirata Más feliz Del mundo Del mundo Por la pinza Del cangrejo Del barrilete Reza La tortuga El barco No podía Seguir Navegando Así que Sin dejar De Fafullar Fafullar Entre los dientes Ofe le ordenó A su tripulación Que subiera La red Al bordo Y ella misma Lo cortó Con su sable Ay, qué feliz Me siento Gracias Dijo la tortuga La uf Lanzándose Lanzándole Una mirada Llena De ternura Tú sabes Lo que es Nayara Espérate Que ahora no veo Yo esa palabra Para que tú Lo veas A farfullar ¿Es tú, mamá? No, es Quejarse Es que Jolín Es que hay que ver Que no sé Que los cuantos Y aquí vamos a leer Esta hoja Y esta va a ser La última Que leamos No, no No, no Sí, con la intriga Sí Pero quiero que sepan Esto La pirata Sin saber por qué Notó un agradable Cosquilleo Le recorría El cuerpo Entero Desde la coronilla Hasta la punta Del dedo Bordo del pie Eh, eh, eh Al volver a su camarote En el espejo De La guardaba La guardaba La guardaba La pirata Con el loro Sobre el hombro Es que No Pero es bien Pero esta vez Solo lucía Dos arrugas En el recijo Y tenía un poco Menos de mal humor ¿Sabes por qué? Porque te has puesto En un muy mal sitio Ya, bueno Si siempre me pongo yo aquí No, no, no Siempre empiezas Un poquito más hacia atrás Pero no pasa nada Te perdonamos todos Porque te queremos Bueno Espérate Es hora de las preguntas ¿No? Hora de las Preguntas A ver Empiezas tú o empiezo yo No sé Que no tengo yo Preguntas ¿Por qué Ofelia Tiene Tres Arrugas En el entrecejo? Yo no tengo Ninguna pregunta ¿Por qué Ofelia Siempre está farfullando? ¿Qué habrá En ese Tesoro Que le hará La pirata más feliz Del mundo? ¿Se hará Una buena Bucanera La ex princesa? Chan 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 Me ha dejado Me ha dejado plantada Porque no me lo esperaba Una Dos Y tres Chan 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 Espérate Mamá Mamarita Pues es que claro Es que esta no es una buena maga O sea Esta niña No es una buena maga No es una buena maga Ya está A ver Tienes que irte con Ofelia A aprender Magia Vamos a ver Una Dos Y No perdona Primero ¿A dónde nos pueden encontrar? En Youtube En Facebook En Instagram Y en Tres W Mamá Y Ya la leemos Punta com Vamos Es que este libro No se quiere ir No se quiere ir No La pedoreta Adiós Chicos Que tengáis Un buen Día No se quiere ir